Ya todo está listo para que se lleve a cabo la edición número 26 del Festival Nacional de las Artes que será del 5 al 14 de agosto en Ciudad Neyli y Golfito. El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, destacó esta actividad durante la cadena nacional de este domingo. Es un esfuerzo de nuestro gobierno, en conjunto con diversos sectores sociales y culturales, por devolver a las y los costarricenses esta gran celebración. Las comunidades de Golfito y Ciudad Neyli serán los territorios sede de toda clase de espectáculos, durante 10 días con la Ruta de las Artes llegaremos a Zambito, Agua Buena, La Cuesta, Conte, Rey Curré, Río Claro, Ciudad Cortés y Palmar Norte. Todos estos hermosos lugares de nuestra zona sur se convertirán en el hogar de 600 artistas y en el escenario de 250 actividades que llenarán de alegría a las familias costarricenses. Entre los objetivos que se plantea el festival destaca la necesidad de fortalecer la identidad de los pueblos y comunidades que albergarán las actividades. Por tal motivo se pretende ofrecer un programa que visibilice la creatividad, las organizaciones artísticas, la experiencia al convivir e interiorizar el arte y las manifestaciones artísticas y culturales propias de la región. Habrá exposiciones de artesanía, proyecciones cinematográficas, danza, teatro, pasacalles y música. Además, las comunidades de Zambito, Agua Buena, La Cuesta, Conte, Río Claro, Palmar Norte, Ciudad Cortés y Ría y Curré servirán de paso para el recorrido de la Ruta de las Artes. Compartirán su trabajo creativo para deleite de la familia en dos horarios, tempranito cuando está fresco de 8 a 10 de la mañana y luego de las 3 y media de la tarde hasta las 10 de la noche. Tendremos ensambles y bandas musicales, teatro contemporáneo de miniatura, negro, de títeres, de objetos y de carácter ritual. Además, talleres creativos y espacios de lectura, cuentacuentos, artistas de circo, magia, performance y danzas aérea, tradicional, popular, contemporánea y urbana. Además, productos artesanales tradicionales y de innovación de este rico territorio. Para esta actividad, Juve Sur aportó 180 millones de colones. Además, se cuenta con el apoyo de muchas instituciones y organizaciones. Así que todos están invitados a disfrutar del arte en la zona sur. El trabajo cultural es a nuestras comunidades lo que el cuido y el aprovechamiento sostenible a los recursos naturales. Restituye vínculos y redes de apoyo, celebra la diversidad, consolida valores y promueve nuestra autoestima y respeto como personas y pueblos. La cultura es fertilidad del espíritu y un factor primordial que impulsa la economía a partir de las identidades y la singularidad territorial. La inversión que hacemos en ella, como en educación, seguridad social y en oportunidades, es parte de lo mejor de Costa Rica. Con todo esto en mente y en el corazón, los esperamos en la zona sur, en el Festival de las Artes 2016. Todo está listo para iniciar este gran viaje lleno de arte, música y cultura. Les invito a que sean partícipes de esta experiencia única y disfruten de la riqueza cultural que caracteriza a Costa Rica. Vamos al Festival Nacional de las Artes 2016 en la zona sur.